Muy buenas, Deathpixer al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dishonored 2, episodio 4, si no me equivoco Y vamos aquí al puesto de los becanos para hacer una misioncita, una misioncita secundaria Y... guay, hay gente en tu silla por ahí, tengo que tirar para allá, luego está la estación Andermine para allá Yo sé que en el agua me van a dejar tranquilo un poco, tengo una velocidad de nado superior que me he puesto Vamos a respirar un poco ¿A quién vas a ver tu sospechoso? No he visto nada Hay un hueso cerca No puedo entrar ahí Hay una runa aquí debajo No, parece ser que está... ¿Qué ha sido eso? Uy, me he empezado a ahogar, vale Me voy a poner debajo del puente un momentillo a mirar Runas y talismanes por aquí cerca, pero he visto uno ahí Sí, ahí dentro, supongo que luego podré volver por ahí o algo como una especie de atajo Vale Ya, me dio guantazo a matar aquí gente o... o vamos un poquito pacifista y si ya me pillan ya mato Por ahora, muy tranquilo Uy, es un civil Fuck Perdón Oh, fuck Dios, me han reventado chaval, se me ha ido un montón la olla Bueno, por lo menos así no ha muerto el civil Volvemos al punto de control, se me ha ido un montonazo la olla Es más difícil el combate en el... en este parece A ver, vamos a tomárnoslo con calma Tengo virotes de ballesta y puedo intentar matar a la gente desde lejos Mmm, vale Vamos a pillar... Virotes A ver, si disparo desde aquí probablemente Mierda Vamos a hacerlo desde aquí, venga Y los serviditos ya, tranquilo Bueno, a este podemos dejarlo inconsciente ya que está aquí No creo que dé problema Uy, vamos a entrar aquí Quiero todo esto ¡Coño! ¡Coño! ¡Guau! ¡Amazing! No, 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 me lo esperaba para nada Me ha dejado muy loco esa mierda Si pudiese dejar de morir como un subnormal estaría bien Vamos a acercarnos al micrófonito Que tonto soy, por favor A ver, el filtro anti-pop Que se mueve Está quieto A ver si dejo de morirme como un subnormal Vale Tranquilidad para todos Tranquilidad Seguimos sin noticias de nuestras hermanas Felice, amigo Venga, venga Aquí a la esquinita Ahí te queda Venga, hasta luego Vale Entonces, ¿cómo cojo? Dios Es imposible, ¿no? Va a explotar siempre Joderillo, vamos a Vamos a intentar hacerlo por el lado Es que le pego y explotan todas las granadas de repente Qué puta locura, tío En fin A ver Compañero Es que qué Es que qué Es que qué, amigo Dejad de refunfuñar ya A ver Vale Esta es la alternativa viable Pistola Lo llevo todo Salgo de baño El dinero, básicamente Y nada más Vámonos Algo por esta esquina Un callejón aquí Nada, ¿verdad? Están sucillas las calles un poco Vale ¿No se ha muerto, en serio? No podrás ocultarte eternamente Eso lo crees tú No, no, no No tengo tiempo para jueguecitos Anda Tú corre Tú corre No sé de qué estás hablando Pero no has visto nada de nada Hostia, cómo pasan de ellas, chaval Flipo No puedo llegar hasta ese guardia Uy Uy ¿Qué? Hola, hola Entra Hay alguien Hola, hola Lo lamento Se nos ha acabado el jabón de roberto Tendrás que volver otro día No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso Y está todo el mundo súper loco Gritando cosas Me pone todo nervioso Perdona Te importan No quiero morir Uy Vamos, vamos Dios, que ha explotado Pero, tío Pero, ¿qué es esta mierda? No, oscuro, no sé qué está pasando Ha explotado algo y me he muerto No sé cómo O sea, pero, ¿qué le pasa? Judir, chaval Judir, pues nada Va a ver que hay aquí todo tranquilito Vamos a pasar de llevarle el cuerpo a la pava esa Es que no Porque luego son amigos, ¿sabes? Toda esa gente Y te hacen favores y mierda No conviene Lo que sí va a pasar es de coger aquello otra vez Porque me da toda la pereza Pero, ¿por dónde voy, tío? Ah, paso Paso en el cuerpo de la mujer Me voy directamente a la misión Así que parece que esto es complicado Llegas para allá, tío Y vas a estar lleno de decanos Es un puto suicidio ¡Vamos! No había visto nada Joder, es que te has puesto muy nervioso, compañero No es mi culpa No haberte puesto tan nervioso Haz un guardadito rápido por aquí Estoy ya cansado de la misma mierda Tengo que pillar más daño en la ballesta O hacer que duerma o algo Porque... ¿What? Es mejor evitarlos Porque no te desintegras, compañero Vamos a ver Vamos a subir cosas primero Joder, ¿es cuántas runas tengo? Cero Vale Joder, puto guarro Yo no me encargo de limpiar Vale Me ha como visto, ¿no? Estoy viendo aquí El compañero El compañero aquel está dormido No, está despierto Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck No irás a ninguna parte Oh, sí, en verdad Oh, Dios Que me electrocuto Yo no sé qué estoy haciendo Con mi puta vida, de verdad Os lo juro Se me está yendo un montón la olla Es que hay un montón de cosas Que no estoy teniendo en cuenta Pero... Ahora me diréis Despíaz era un puto malo Yo sí, la verdad es que sí Con lo que a mí me gusta este juego, tío Me estoy liando un montón También son las bajadas de frames Os digo, parece una excusa de mierda Pero yo lo estoy notando Que me bajan los frames Y me cuesta más moverme Yo, 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 yo Sonido más poco agradable, ¿no? Espérate Vamos ¿Dónde está el otro? Ya está Vale Voy a echar un poquito de magia así para arriba Y a tomar por culo los tres payos Eso es eso Tengo que pillarme las mejoras de desintegración ya, eh Uh, guay Vale, por ahí no puedo pasar Ahí es donde he muerto antes Tengo que ir al El barrio del astillero Vale, es como un mapa, ¿no? Tengo que ir a la estación por aquí La estación de Adermeyer Debería llevarme al instituto Hombre, si está ahí Ya nadie va a la estación de Adermeyer, dice Si quieres acción Sí, ya sé que es mejor evitable No, gracias señora No me refería a eso ¿Para qué necesitamos personal de la Guardia Mayor aquí? Por fin Valor estratégico para el círculo de confianza del Duque No me han dicho más Ya sabes cómo va esto Eh, no, a mí no ha visto nadie No sé de qué estáis hablando, pero No, no me está viendo, ¿sabes? Asomadísimo en su cara Amo, 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 amo Muerto Dios, vaya patada Patada en tu boca Madre mía, tío, le acabo de rajar la cara No, no, no quería, ¿vale? No quería Han encontrado un cadáver allí Vale, por ahora de todas formas no estoy en demasiado peligro Vale Vamos a... Ya que estamos Ya, ya que, sabes que te digo Espera que, eh, tú mueras Vale Vamos a organizar un poquito de caos Cinco Siete Si que tengo tranquilizantes Me cago en mi vida, tío Creía que no, ¿sabes? Para que uno dormido El otro va a morir de una manera guapísima Me voy a pegar una patada contra él Ah, no Le tiré a pegar una patada contra él Un terrible error del pasado Ya ves Vale, aquí, por aquí está el cable ¿Has estado en ese salón de Baolo? Tirando dados o persiguiendo a las mariquitas Cronshan Estás de broma Es de la jauría Pues no lleves uniforme Sirven buenos whiskeys Tienen incluso online world Me apunto Avísame la próxima vez que vayas Creo que tengo otro uniforme Ni me había enterado lo que ha pasado ¿Nada por aquí? Sí, hombre Pues voy a matar a tu dios, ¿sabes? Iba a hacerlo sin matar a nadie Pero... ¿Qué cojones ya? Paso de ello Ya lo haré con Emily Ah, hay cositas por aquí Ah, interesante Vamos a la estación Vale ¡Hostia! ¡Dios! ¡Eh! ¡Te reviento! ¡Me encanta la patada! ¿Qué cojones es este tío aquí cantando? Y luego conocí a una dama de tibia Eh... 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 ¿Eh? ¡Uy! Hola compañero ¡Dios lo que meten! Guardia de élite inconsciente ¡Dios lo que meten! Maestro, los ha dado un golpe tío Seguro por aquí hay runas o algo La verdad es que no No inmediatamente cerca La verdad Pues nada Vámonos Creo que puedo estar tranquilo un rato ¿Qué pasa si vengo por aquí abajo? Podría haber hecho algún asalto O sigilo eso por aquí, ¿verdad? Vale Aquí lo que hay son más vías de tren Ok, aquí Oscuridad Hay más oscuridad Es oscuridad Hay más oscuridad Compañero Vamos a hacer como el que se suba un tren, ¿no? Míralo Aquí está ¡Oh! ¿Puedo conducirlo? ¡Vámonos! ¿Qué me dice? Ir al estudio Sí, al instituto Perdón Ya volveré aquí a matar gente Cuando estén más tranquilos Ya verás, ya Pues por ahora lo veo A ver, es verdad que lo tengo en difícil Y la última vez que me lo pasé en vídeo Fue en normal En difícil es más p... Más difícil que nos pillen, ¿no? O sea, más fácil que nos pillen Me ha detectado un par de veces Nueve cuerpos detectados Madre mía Estoy entre letal y asalto Ahí a hierro De hecho estoy muy en letal Apenas estoy metido en asalto Estoy prácticamente a letal full He sido bastante letal en esta... Esta vez La buena doctora Eliminar al asesino de la corona Que ha mandado a varios de tus enemigos Para incriminarte Encuentra a tu viejo liado Sokolov Que fue visto por última vez Mientras lo llevaban a Adermair Alexandria y Patia Que dirige el instituto Debería tener más información Veremos si me quiere ayudar ¿No? Tal vez Pase un poco de mi culo Pero bueno Veremos A ver, veremos Esperemos que sí que quiera Adermair Uh, me va a contar su vida Mi mejor opción para encontrar al asesino de la corona Antes era un solarium para ricos aburridos Que venían para recibir tratamientos de rejuvenecedores Se fundó justo antes de que la peste asolara Dunwall Hace 15 años No sé si Anton Sokolov seguirá ahí o no Pero Alexandria y Patia es la alquimista jefe Y me dará las respuestas que necesito Llevan el doblaje totalmente distinto a los subtítulos Y me rayo un montón Y pasó también en el primero No sé por qué Pero en fin Habrán contratado al mismo estudio Y lo habrán liado igual Pero vaya Me parece que han hecho un doblaje bastante normal Lucho Y que Los subtítulos no están de acuerdo al doblaje Dicen más o menos lo mismo Es cierto Pero no sé Es raro Y ya pasaba también en el primero ¿Sabes? Que no es nada nuevo Que digas Bueno han cometido un error Sino que esto ya lo habían hecho mal En el primero Y no lo han arreglado en este En fin Vamos a ver No hay un talismán de hueso cerca Coño como que hay un talismán de hueso ahí bajo el agua Vale Me fascina como me siguen contando su vida ¿Sabes? Como si a mi mente les hace algo Entonces ¿Puedo tirarme o no puedo tirarme al agua? Claro Si ahí debajo está eso Yo quiero ver A ver Las vías quedan descartadas Vamos a hacer un guardado rápido Pero vamos a tirarnos Si Supongo que si podré Si ¿Dónde estaba? Aquí Nuevo talismán de hueso Brazos fuertes Asfixia a los enemigos un poco más rápido Me parece bien Ahora simplemente Pues volvemos para arriba Y ya está Ay Ay que llego Ay que llego Que no llego Que si llego Ahí está Vale Mapa de Adermair Necesito La botella me puede venir bien Veamos No parece que haya nadie por aquí Bonita la música por cierto Parece que están volviendo A reparar la posta del vagón ¿Echamos un vistazo? Supongo que solo se aseguran De que está en orden Ya nadie viene por aquí Pero nunca se sabe Eso ha sonado Uy la he liado La he liado eh A los peces parecen inofensivos En este juego al menos Hostia por aquí se puede entrar con posesión Con un pez No lo parece Porque no hay suficiente nivel de agua Ah Aquí con posesión Puedes entrar por el agua Dios Se me han matado chaval Joder Todo el mundo quita muchísimo Es que esto hay que intentar hacerlo con sigilo Porque no O sea Matar Está descartado Ahora mismo A no ser que sea súper fuerte Ya mucho más en late game Pero ahora mismo Es un coñazo Sin embargo Mi guiño es muy corto todavía Y entonces Uff No sé No sé No sé He pillado esto Joder Hay que subir otra vez Me lo voy a poner Ah mira Lo tengo puesto Quieto Eso Oja fea Vale Vamos a movernos un poco Voy a subir esto igualmente No sé Me da sensación de que va a ser algo bueno Me mata Lo he dormido Lo he dormido Lo he dormido Solo está inconsciente Ha eructado Todo fuerte el cabrón Encontraremos al responsable de esto Vamos a intentar no matar a mucha gente por aquí Vamos a dejar a este tío aquí atrás Guardadito Guardando Vale Dos menos Falta uno Nada interesante por aquí Tampoco Balas de pistola Que no estoy usando mucho la pistola La verdad Uvas de serconos Vale Vale Puedo tirarlo al agua Y muere ahí ¿Sabes? Guardadito Vamos a ver las runas Que hay por aquí Talimán de hueso ahí delante Runas Nada Una un poquito más adelante ya Pero sí que hay un talimán de hueso ahí A la vista Vestíbulo principal Joder chaval Tranquilo compañero de rojo No puedo perder un raíz ¿Dónde está la doctora Hipatia? Enciérrala Hasta nuevo aviso ¿Qué hablas? ¿Qué? ¡No! Mis hijos me necesitan Déjame marchar ¿Eh? Arda un rato en hacer efecto los dardos Espérate Fuck No puedo darle La hemos perdido Ya no puedo recuperarla Rápido En fin Bueno Moneda Lleva el oficial esta Nada interesante por aquí Lo vi teniendo que ir dejando ya mismo Curiosamente La garganta se me ha puesto mejor de hablar Supongo que también La tendría sin calentar Me estoy encargando bastante bien de la peña por aquí Vale Hostia Vaya Guantazo me va contra el suelo Vamos a esperar un poquito más Podría haber manipulado Para que lo extracudase esta gente Ajá Hostia 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 Muere Muere de una vez Ah me muero tío Quería Quería ver si le podía hacer el parry ese que había Que luego le podías ¿Sabéis lo que os digo? El que luego lo podíais coger Ay ahorcarlo Pero parece ser que no En fin Vamos a dar una vueltecica más por aquí Y vamos a ir dejando el episodio De hecho ¿Dónde estoy? Aquí Vale estoy justo aquí Vale Antes de que baje el ascensor Vamos a dejarlo aquí Vale Espero que os esté gustando la serie Ya sabéis Si la serie os está gustando Siempre podéis dejarme un like Y un comentario Y nada Yo me lo estoy pasando bastante bien La verdad Con la serie por ahora Un poquito más de Dishonored 1 La verdad eso tengo que decirlo No me han ofrecido nada Que yo diga Wow que innovador por ahora Están nuevos enemigos Y nuevas cositas Ya veremos Lo estoy notando más difícil Incluso Comparar la dificultad difícil De antes con la de ahora ¿Vale? Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel Cierro